En el ayuntamiento cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el nombramiento para la dirección del patronato de escuelas infantiles. En esta ocasión era un tribunal el encargado de seleccionar los perfiles que optaban a este puesto. Una vez tomada la decisión no convencía al PSOE según los populares porque las personas en cuestión no era la que querían los socialistas. Desde el equipo de gobierno lamentan que este grupo esté intentando negar la veracidad de unos informes técnicos y jurídicos. Dicen el PP está desterrando del ayuntamiento esas prácticas socialistas en la selección de personal y ahora sí se prima el esfuerzo, mérito y capacidad y no el amiguismo y los favores personales.